Para disfrutar de la naturaleza de Sabaná, desde todo el confort de sus instalaciones hoteleras de primer nivel, solo debe hacerse una breve búsqueda. La península cuenta con varios hoteles cinco estrellas de la modalidad Todo Incluido, que en las cercanías de sus principales atractivos geográficos, tienen capacidad para recibir a cientos de huéspedes. El sector privado español, el grupo Piñero, ha hecho inversiones fabulosas en cuatro hoteles cinco estrellas, incluyendo uno en la isla de Cayo Levantado, y la familia Bancalari, que son oriundos de Sabaná, han hecho una inversión inmensa también en un proyecto turístico y una marina de yates prácticamente única en la República Dominicana. Con una impresionante vista de la bahía de Sabaná, se eleva sobre la loma de puerto escondido el gran bahía Príncipe Cayacoa, con 295 habitaciones que se dividen en dos visiones panorámicas, una hacia la villa de Sabaná y otra hacia las aguas de la bahía. La mayoría de nuestros turistas vienen principalmente ahora en el verano de Cánada, después viene Inglaterra, después viene Cánada, un poco de España, Alemane, Italiano, y se complementa con el mercado local que ha tenido una buena aceptación en estos últimos años. Desde la llegada, una hilera de coloridas casitas de estilo victoriano reciben al visitante en su camino hacia el confortable lobby, un amplio bar y una terraza espectacular, protegida por la sombra, donde se puede gozar de la brisa marina cuando sopla de la bahía durante el día, o de fresco húmedo que viene de las montañas en la noche. Ahora tenemos un vuelo directo que viene de Nueva York hasta el Catey, y eso ha incrementado un poco más de dominicano y no dominicano de Estados Unidos hacia la zona de Sabaná. Bajando por la ladera, la edificación se adapta al terreno, ofreciendo una vista impresionante desde la piscina, o mejor aún, desde el puente que conduce a un elevador panorámico, que en breves instantes lo depositará en las suaves arenas de la playa, rodeada de impresionantes farallones. El sistema, de solo adultos, garantiza un descanso pleno que le permitirá relajarse durante su estancia en Sabaná. Pero una de las estancias más inolvidables en Sabaná se ofrece fuera de la península, en Cayo Levantado. Luego de unos minutos en un plácido catamarán a motor, descubrimos entre la vegetación del Cayo, la blanca silueta del lexur y bahía príncipe Cayo Levantado. Con su arquitectura que recuerda una mansión victoriana, el hotel se integra plenamente a la naturaleza del Cayo, con sus 200 villas de color blanco distribuidas por la isla conectadas por un circuito de senderos entre espléndidos jardines. Un elevador panorámico conduce a la tranquilidad de la playa. La estancia es una experiencia plena de calma y relajación en el máximo confort, como solo puede disfrutarse en este oasis verde en medio del mar que es Cayo Levantado. Como un refugio, tanto para el navegante como para quien llega en automóvil o helicóptero, se abren las instalaciones de Puerto Bahía, una espléndida marina de clase mundial para yates y veleros con capacidad para 107 embarcaciones. Con su modalidad boutique, ofrece su suite, el Hotel Bannister y su exquisito bar climatizado, el bar-restaurante Café del Mar, con una deliciosa piscina frente al mar. Para garantizar el mejor y más rápido arribo desde el extranjero, la península de Samaná cuenta con el aeropuerto internacional presidente Juan Bosch, conocido popularmente como El Catey, al que arriban diariamente vuelos directos procedentes de Montreal, Londres y Nueva York. Una vez que su vuelo se deslice sobre la pista, usted estará en pocos minutos disfrutando de uno de los polos turísticos más bellos y confortables de la República Dominicana, Samaná.